...a Vicente Matías Guosu, acaba la mona Olvera con Darwin Quintero, recibe bien el colombiano, se voltea, se pone en zona de tiro, le va a pegar... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Darwin Quintero! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santos! ¡Qué bien, cómo se quita la marca ligera es Pavel, me parece, gira por dentro, después se acomoda, conduce, ya está eliminado Pavel y toca con la parte interna, la pelota sube, se coloca a la izquierda, de hecho, ¿a qué se lanza? O sea, si ya te están superando, le das, pues ingresa un muchacho joven que... ¡Gol! 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 ¡Dil Santos! ¡Otra vez Darwin Quintero! Y seguimos como hace, minuto y medio. Apenas estaba explicándole la calidad de gol que nos regaló técnicamente Vicente Sáenz con la zurda alto, como pica clava al ángulo y nuevamente al minuto pone las cosas como estaban nuevamente Quintero, el que anda en su mejor momento contra 2-3, hace una magia adentro, afuera a Mosquera y después un cañonazo imposible arriba a la izquierda del arquero Ochoa para poner los carteles otra vez. 2-1 a favor de Santos en el partido de hoy. ¡Qué motivo! La pregunta es, ahorita, ¿cuál es tu prioridad? ¿Hacer crecer a un jugador o tratar de ver cómo resuelves el partido? Pero a lo mejor este muchacho le aporta lo que él está buscando, o sea, quiere esa movilidad, esa dinámica que a lo mejor nos la daba Pavel. Voy de acuerdo, también, con lo de Pavel. ¡Aquí está la respuesta, el gol! ¡Gol! 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 Buoso descontando otra vez para el América. Estamos 2-2 en el global y a la América le quedan 25 minutos para hacer dos tantos. Pero qué partido, qué regreso, qué capacidad goleadora del equipo americanista, qué respuesta directa, te digo, el cambio, ¿no? Por lo que sea le ha dado excelentes resultados, entró el muchacho Gallardo y se ve otro equipo. Encuentra el camino a gol, se ve ahora sí un nervioso, presionado, precipitado. Cuando los ataquen y también solo, solo Quintero en punta para buscar un pelotazo, un contragolpe. Yo a lo que voy es que en la cancha tiene seis defensores y todavía se va a dar el lujo de hacer hasta gol. ¡Gol! 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 ¡Dil Santos! ¡Dos! ¡Ah, no que no aparecía, dice Benítez! ¡Ahí está! ¡La generó toda Paco Torres! ¡Hizo la gran jugada! ¡Tocó para la perfecta evolución y la mejor definición de Cristian Benítez! ¡Gol! 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 ¡Dibuja un poquito el equipo en el fondo por poner delanteros! ¡Aprovecha muy bien ahora! ¡Qué jugar! Muy buena liguilla de Arce, ¿no? Sí. Incluida muy buena segunda mitad del torneo para Fernando Arce, creo. ¡Centro! ¡A la área! ¡Gol! 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 ¡Gol!